Dime qué es lo que te pasa Este amor tu pecho abraza Miéreme así, con tenes y mi amor Como yo a ti Si tú sabes que te adoro Que eres cielo mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener Tu gran querer Decídete, entrégame el corazón Y así sabrás lo que es el amor Dime qué es lo que te pasa Este amor tu pecho abraza Quéreme así, con tenes y mi amor Como yo a ti Dime qué es lo que te pasa Este amor tu pecho abraza Quéreme así, con tenes y mi amor Como yo a ti Si tú sabes que te adoro Que eres friata mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener Tu gran querer Dime mami, dime Decídete, decidete Decídete, para entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Dime qué es lo que es el amor Dime qué es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quéreme así, con tenes y mi amor Como yo a ti Déjala que siga andando Ay, déjala, déjala que siga caminando Déjala que siga andando Eh, mujeres como tú Yo no la tengo en el banco Déjala que siga andando Ay, déjala, 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 déjala Déjala que siga andando Déjala que siga, ay, que siga, siga tratando Déjala que siga andando Mamacita rica, yo aquí te estoy esperando Déjala que siga andando Eh, cómo camina la gorda, la gorda, la estoy mirando Déjala que siga andando Mamita, tío, te quiero y no me explico hasta cuándo Déjala que siga andando La mujer de Antonio es un dolor caminando Déjala que siga andando Ay, mamita rica, te miro y me estás matando Déjala que siga andando Si tú me tienes, óyeme loco y soñando Déjala que siga andando Yo mandaba en mi casa, pero ahora no sé si mando Déjala que siga andando Ay, déjala, 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 estoy venando Déjala que siga andando Todita, todita, mamacita, yo me la estoy gozando Muchas gracias, gracias, gracias andando Candela Mira la que viene por ahí, mamá No me le saques el cuerpo Como candida se entra, mi hermano Como candida Anda, pacheco Como caminas adentro, mi hermano Como caminas Díselo tú Como caminas adentro, mi hermano Como caminas El sonido de la flauta Como caminas adentro, mi hermano Como caminas Qué rico camino Como caminas adentro, mi hermano Como caminas Como caminas Como caminas adentro, mi hermano Como caminas Mira Si como caminas adentro, mi hermano Como caminas adentro, mi hermano Tú me tienes alocado Como caminas adentro, mi hermano Como caminas Como caminas adentro, mi hermano